La Cumbia Sabrosona Se baila en Nazareno La Cumbia Sabrosona Se baila en Nazareno Tiene buen jalaíto Tiene un ritmazo bueno Tiene buen jalaíto Tiene un ritmazo bueno La Cumbia Sabrosona Se baila dando vueltas La Cumbia Sabrosona Se baila dando vueltas El que encontró pareja Es tonto si la suelta El que encontró pareja Es tonto si la suelta La Cumbia Sabrosona La FI de todo el barrio La Cumbia Sabrosona La FI de todo el barrio Está en la FM Se escucha ya en el radio Está en la FM Se escucha ya en el radio La Cumbia Sabrosona La Cumbia Sabrosona La Bailan los viejitos La Cumbia Sabrosona La Bailan los viejitos Sacuden la polilla Mueven sus cuerpecitos Sacuden la polilla Mueven sus cuerpecitos La Cumbia Sabrosona También es mexicana La Cumbia Sabrosona También es mexicana Cruzando las fronteras Se vuelve americana Cruzando las fronteras Se vuelve americana La Cumbia Sabrosona Se nos quita hasta el sueño La Cumbia Sabrosona Se nos quita hasta el sueño Tocando el grupo Mauis Se pone el baile bueno Tocando el grupo Mauis Se pone el baile bueno Y se pone el baile bueno Se recuerda Subtitulado